¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Ya es 22 de julio de 2019. Vamos a comenzar hoy el programa con el plan de negocios de Pemex 2019-2023. Podríamos preguntarnos, ¿inadecuado para quién? ¿A los patrones no les gustó nada el plan de negocios presentado el martes pasado? ¿Parecería que aplica la máxima de todo o nada? Como que no les importa el contexto ni cómo se llegó a la situación en que se encuentra actualmente Pemex. El deterioro paulatino de esta empresa no les interesó para nada con anterioridad. Bien, podríamos decir, cuando los anteriores gobiernos neoliberales desplomaron la producción, saquearon a Pemex, había corrupción, lo megaendeudaron y comprometieron las finanzas públicas del país cuando se despelfarró tanto dinero que ingresó en épocas que el petróleo estaba por arriba de los 100 dólares por barril. Ahí sí, ahí sí que estaban todos bien, bien contentos. ¿Por qué tanto silencio al respecto en esas épocas y seguían calificando bien a Pemex? ¿Qué intereses tenían y tienen actualmente de ser una de las empresas más productivas en todo el orbe? La dejaron como la petrolera más endeudada de todo el planeta. De eso nada dijeron. Que venga la privatización, el robo, vamos a celebrar y más de 30 años despellejando petróleos mexicanos con o sin marco legal, bueno, que finalmente se los dio la reforma energética de Enrique Peña Nieto y eso sí, absoluta impunidad con o sin reglamentos. Bueno, ¿qué esperaban? O más bien, ¿qué requerían de este nuevo plan? Fox y Calderón, con todo lo que ingresó por la venta de petróleo, endeudaron al país escandalosamente. Cuando, si ustedes recuerdan, fue una de las banderas de Calderón de que no se debe endeudar más al país. De hecho, Enrique Peña Nieto también continuó esta tendencia como si así debiera de ser. A lo mejor, a lo mejor es un delito tratar de reducir la deuda para pagar menos intereses. Aquí habría que preguntarle a Cristina Fernández en Argentina su experiencia cuando trató de deshacerse de la deuda leonina que tenía en su país con varias agencias internacionales, incluían ustedes al Banco Interamericano de Desarrollo. Carlos Fernández Vega, de su columna México S.A., señala que con Fox y Calderón, el saldo de la deuda de petróleos mexicanos se incrementó 227 por ciento al pasar de 315 mil millones de pesos en 2001, que fue el primer año de Fox, a un millón 30 mil millones de pesos en 2012, es decir, al cierre del sexenio de Felipe Calderón. Eso contó y que los excedentes petroleros en ambas administraciones rozaron el millón de pesos. De hecho, el precio del barril de petróleo llegó, como decíamos hace unos momentos, a más de 120 dólares por barril. ¿Alguno de los expertos se quejó en ese entonces? Pues parece que ninguno, o muy poquitos, o con poco peso político. Con Enrique Peña Nieto, la deuda Pemex se duplicó. Del billón 30 mil millones de pesos que decíamos que cerró con Calderón, subió a 2 billones 123 mil millones de pesos. Al sumar las cifras de estas tres administraciones, la deuda de Pemex aumentó 574 por ciento, a un promedio anual de 32 por ciento, un ritmo nada más 16 veces mayor al crecimiento de la economía, que ha estado por ahí del 2 por ciento, 1.9 por ciento, 2.5 por ciento, etcétera. Esto a la par que caía la producción petrolera y se fortalecía el saqueo fiscal. Nos dice Fernández Vega, cifras de Pemex revelan que con esa tercia de gobierno, se refiere, de las arcas nacionales salió 1 billón 20 mil millones de pesos para cubrir el costo financiero, sobre todo intereses de la deuda de Pemex. De ese total, 520 mil 400 millones de pesos correspondieron a Enrique Peña Nieto, que nos había prometido un Pemex más fuerte, más moderno y competitivo, y según para eso, pues lanzaron la reforma energética. En este contexto, ¿qué propone este nuevo plan? Bueno, uno, pues no contratar más deuda, lo que podríamos decir que es un negocio menos para la banca. Dos, excluir las asociaciones con capital privado, que es otro negocio menos. Ahí se habla de cancelar las rondas de licitación que le habrían permitido compartir con socios privados el costo de desarrollo en aguas profundas. En cuanto a los acuerdos de asociación del gobierno anterior con empresas privadas en campos petroleros, los llamados contratos de servicios integrales de exploración y extracción, nombre larguísimo, bueno, ahí se espera que contribuyan con 5 mil 700 millones de dólares a lo largo de cuatro años. También se plantea mayor inversión del Estado por tres vías. Uno, la inyección a Pemex de 7 mil 400 millones de dólares en efectivo, más o menos como 141 mil millones de pesos en los próximos tres años, 66 mil millones en 2020, otros 38 mil millones de pesos en 2021 y 37 mil millones de pesos más en 2022, de los que más de la mitad se van a destinar a la construcción de la refinería de Dos Bocas allá en Tabasco. Dentro del plan, solo en el primer año Pemex recibirá recursos para exploración y producción, ya que se pretende que tenga un superávit financiero con lo que se financiará la inversión en esa materia, es decir, pues todo lo que tenga que ver con exploración, bueno, con producción, perdón. Bueno, el segundo punto en este sentido de inyectarle más dineros son los beneficios fiscales, es decir, menores impuestos por aproximadamente 6 mil 700 millones de pesos equivalentes, perdón, 6 mil 700 millones de dólares equivalentes a 128 mil millones de pesos, 45 mil millones de pesos en 2020 y 83 mil millones de pesos en 2021, eso pues dependiendo de cómo vaya dándose la producción. Para ello, el gobierno va a proponer una reforma a la ley de ingresos sobre hidrocarburos que permita disminuir la tasa del derecho por utilidad compartida, es decir, menos impuestos a Pemex. Aunque Pemex genera casi 2 billones de pesos, debe destinar actualmente un billón de pesos al pago de impuestos y derechos. Al sumar a ello los cargos por deuda, pues siempre termina con un déficit financiero en su operación. Una tercera vía de inyección de recursos son los contratos de servicio de largo plazo con el sector privado para la producción de petróleo. En suma, para 2022 proyectan un balance positivo por 84 mil millones de pesos y para 2024 se pretende con este plan alcanzar un superávit de 193 mil millones de pesos con una tendencia a la alza hasta 2028. Un cuarto punto es aumentar la producción en campos de aguas someras y en tierra firme, así como también aumentar las reservas petrolíferas. Proponen un alza de 48% en la producción de crudo para este sexenio. Aún, cuando eso hay que decirlo, reconocen una baja de 6.3% en la extracción de crudo para este año. El propósito de este plan es que en los últimos tres años del gobierno de López Obrador, Pemex se convierta otra vez en el motor de desarrollo del país y que para 2021 Pemex tenga un superávit después de varios años de pérdidas. Hay que recordar que, por ejemplo, en enero pasado la producción de petróleo cayó a niveles históricos, 1 millón 625 mil barriles diarios y que esta cifra la quieren llevar a 2 millones 697 mil barriles. Romero Auropeza, el director general de Pemex, habló en este sentido de la caída de la producción petrolera en los 14 años recientes como consecuencia de la disminución de los montos de inversión, señalando que desde 2011 el 45% de la inversión en exploración se orientó a aguas profundas sin producir un solo barril, por lo que ahora dicen la inversión se va a destinar al desarrollo en aguas humeras y áreas terrestres. Y un quinto punto no menos importante es limpiar precisamente a petróleos mexicanos de la corrupción. López Obrador señaló que Pemex era de las empresas más corruptas del mundo. Al grado dijo que uno de sus ex directores está prófugo. Peña Nieto, fíjense, en su momento al justificar el aumento a las gasolinas, ¿se acuerdan de los gasolinazos en su sexenio? Donde ya no se habló de que ya no habría más precios artificiales. Traemos una declaración de él del 13 de enero de 2017 en donde dijo que la gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando, que se nos terminó el gran yacimiento, que Cantarell producía 2.2 millones de barriles diarios hacía seis años y hoy solo, dijo en ese momento, solo produce 200 mil. Estaba tan muerta Pemex que al final de sus sexenios pues le dio más privilegios al sindicato que controla Romero de Champs. Una nota del reforma de este fin de semana sacó que entre 2013 y 2016, además de la deuda que se duplicó, como ya lo comentamos, de un billón de pesos a más de dos billones de pesos, le dio una serie de canonjías a Romero de Champs que nada más habría que ver las notas al respecto para indignarse de tanta desigualdad que hay. Bueno, de este plan algunos expertos opinan que lo ven bien. Pemex deja la apertura a la IP en cierto tipo de contratos, pero con reglas más claras y cuidando los intereses del país, con acuerdos más justos para Pemex y transparentes, no como se acostumbraba anteriormente, en las que pues ya no habrá más rondas depredadoras. No obstante, la banca privada, las calificadoras, así como algunos analistas y expertos, advierten que con este plan se pone en riesgo la recuperación de la producción de petróleo y también dicen que con ello se comprometen las finanzas públicas. Antes de la presentación del plan, estamos hablando del 1 de junio, ya Fitch le había reducido la nota crediticia a petróleos mexicanos a la categoría de basura. ¿Qué quejas dicen los que no ven bien el plan? Bueno, algunas firmas de análisis económico y de la banca, entre ellos, por ejemplo, City Group, que es el accionista mayoritario de Banamex, expresaron decepción o abierto rechazo al plan por no tener nada nuevo. ¿Qué nos dicen ellos? A, que el proyecto no permitirá revertir las caídas en la producción y reducir su carga de la deuda de 106 mil 500 millones de dólares, que volvemos a decir es la mayor de las compañías petroleras. Un segundo punto, que los 5 mil 700 millones de dólares que se espera que contribuyan los contratos de servicios integrales de exploración y extracción en cuatro años, según un informe de Moody's Inversor Services, es insuficiente. Ellos dicen que se necesita más apoyo gubernamental para que Pemex logre su objetivo de producir 2.7 millones de barriles diarios para 2024, frente a los 1.6 millones de barriles por día que se producen actualmente, por ejemplo, los registrados en mayo y esto, pues sin un aumento de la deuda neta, pues va a estar difícil. Esto equivale, nos dicen ellos, a mucho más apoyo del gobierno. ¿Qué quieren decir? Que quieren o están pidiendo más privatización, pues que se repartan más las ganancias y que si no, pues no la van a lograr Pemex. En el caso de Citigroup, que fue uno de los primeros en que soltó ahí sus opiniones, señala que los montos que el gobierno plantea reducir sobre los impuestos de Pemex para que alcance un presupuesto equilibrado en 2021, dijo, son decepcionantes. La estrategia presentada no resuelve los principales problemas estructurales, dice Citigroup, que no comparto su opinión necesariamente, pero sí hay que ver qué es lo que dicen. Y ahí Citigroup dice, y el gobierno confirma que no entendió, según ellos, la naturaleza ni la importancia de la fragilidad de Pemex. Dice que la posibilidad de que la agencia calificadora de valores Moody's baje la calificación crediticia de Pemex y la deje sin grado de inversión aumentado. Ahí todavía no se conoce el plan por completo. Aquí estamos esperando a ver cómo se van a dar estas calificaciones. Lo que sí es que la reducción de la tasa impositiva, llamado el DUC, que es el derecho a la utilidad compartida, ya lo habíamos mencionado anteriormente, de 65% para 2019, 58% para 2020 y 54% en 2021, que no es trivial. Bueno, esto le va a dar a Pemex 45 mil millones de pesos en 2020 y 83 mil millones de pesos en 2021, pero aquello es significativamente menor en comparación con lo que ellos calculan que es necesario. Otra vez, podemos leer, siguen llamando a la privatización. Otro punto que dice Citigroup es que el dinero que ya no se recaudará en Pemex debido a la disminución de la carga fiscal, fíjense, por un lado piden más dinero, pero por otro lado dicen que lo que se va a destinar va a representar un faltante en las arcas nacionales de la hacienda pública y por ende una presión en las finanzas del país en un contexto, dicen ellos, ya difícil. Por ejemplo, la desaceleración económica, la baja de precios del petróleo que se espera a mediano plazo, presupuestos para áreas sociales que está dando el gobierno de López Obrador. Y entonces dicen ellos, bueno, pues cómo van a cubrir ese faltante, aumentando la recaudación y con más impuestos. López Obrador, en ese sentido, aseguró que hasta una semana antes de la presentación del plan ya tenían una recaudación de 60 mil millones de pesos más que en 2018. Y luego, el otro punto de Banamex, de Citigroup, es que el capital que se va a invertir en Pemex en los próximos tres años, de 7 mil 400 millones de dólares, lo califican como decepcionante, pues ellos querían que se invirtieran de 10 a 15 mil millones de dólares, pero por año, no para los tres años. Enrique Quintana, de Financiero, le habla del plan de negocios de Pemex, que no lo ve como un fracaso, sino más bien como un resultado aceptable. Por ejemplo, da algunos indicadores de que el dólar subió apenas 0.6%, cosa que es totalmente manejable y que se dio con otras divisas en el mundo. El precio de los bonos de Pemex a 30 años cayó poco más de 1%, es decir, con bastante moderación, por lo cual no habría de qué espantarse. Sé que opinan al respecto. Vamos a hacer una pausa y continuamos en el sentido de arqueótica.